Esta marca me ha explotado la cabeza. Pensaba que sería como los típicos accesorios, pero de los tres paquetes que me han llegado, los tres me han sorprendido en muchas cosas. Ojito, que superan a la mayoría de accesorios que ya conocemos. Tenemos un extracto en batería, unos grips y unos faciales. Pero es que de verdad que os lo digo, es que rompen con todos los esquemas que conocemos hasta ahora de accesorios. Todos de Globular Cluster, que la verdad no conocía la marca, pero no se me va a olvidar. Vamos a empezar por la caja del facial. La verdad es que las cajas molan mucho, pero mira este. Un facial, dos faciales y espera, mira lo que hay dentro. Vienen tres faciales diferentes. En otros casos hemos visto que viene un facial con diferentes tiras intercambiables. Pero aquí tenemos las tres tiras que también son intercambiables y de muy buena calidad y muy mullidas, cada una con su facial, que aún así puedes moverlos, quitarlos y ponerlos en otro. El cubrenariz muy bien puesto porque no se puede quitar fácilmente. Aunque sí que es cierto que probándolo, hemos sido dos personas que al probarlo nos hemos dado cuenta de que deja pasar más luz que otros cubrenariz que ya hemos visto. Y como veis tiene varias rendijas para la ventilación y lo tienen los tres. Y encima son totalmente lavables. Me gusta mucho que vengan tres y que lleven separadores. Además el material de las tiras, el cubrenariz, que tal vez es lo que menos me ha gustado. Pero quiero destacar otra cosa. Como vienen separadores, estos faciales no tienen diferentes posiciones. Porque en teoría, quitando uno o los dos separadores, ya podemos ajustar la distancia. Y es una función alternativa a las posiciones del facial original. Este producto se vende tanto por su web como por Amazon. Os dejaré todos los enlaces en la descripción que debería rondar los 40-45 euros, no mucho más que otros faciales. Eso sí, no dejan de ser tres faciales por si se te rompe uno o colocar el velcro te es aburrido. Pero sobre todo, es más aburrido no estar suscrito. No, ahora en serio. Pasa que si sois varios en casa los que utilizáis las gafas, es más acoñazo quitar los velcros, poner otro y tal. Entonces renta mucho más cambiar el facial, que es magnético en un momento. Y si te sois sincero, tener faciales extra después de jugar a 40 grados en pleno verano, a mí me parece genial. Porque mi novia no quiere ponerse las gafas después de mí. Sinceramente, este producto me ha parecido del top mejores faciales que he probado. Cómodos, vienen varios, de buenos materiales. Y el tema de los separadores me ha parecido una maravilla. Magnéticos y se ponen en un momento y ya está. Y vamos a ver los grips, que cada segundo que pasaba me encantaban. Aunque al principio me parecía que iban a ser horribles, es verdad. Al principio notas el plástico duro y no es como otros que has probado. Una vez que tocas, ves que el velcro es mucho mejor. Te gusta mucho la sensación de llevarlos en la mano. Luego, las carcasas son perfectamente compatibles con los mandos de Quest 3. A nivel, te quiten una pestaña para engancharse y sustituir la tapa propia de las pilas. Quedando así, fijas pero fijas. Añade algo de tamaño al mando para mejorar su agarre y se quita y pone súper fácil. De verdad, que son mucho mejor de lo que parece. Son cómodos, seguros y prácticos. Todo lo contrario a lo que me pareció la primera vez. O sea, de verdad que me han gustado mucho. Y el velcro es de este que no hace daño en la piel. Si no lo colocas perfecto y te estás rozando, este es mucho más cómodo. El otro sí que empieza a picar, molesta y sobre todo cuando sudas. Y algo que me gusta mucho es que se quite muy fácil. Porque eso implica que puedo volver a utilizar el gunstock... No lo he enseñado, espera. Ahí, ¿ves? O sea, es que es... Y se ponen súper fácil. Los quito y esto ya puede ir perfectamente a mi gunstock. Que es que el problema es que para meterlos aquí en los gunstock no son compatibles con ningún tipo de grip. Y me parecía un coñazo quitar los grips todos los días para poner el gunstock. Además de que tienen estos agujeritos para que pases la correa de serie por si necesitas más seguridad. Pero ya te digo que no te va a hacer falta. Y vamos con el tema del strap con batería o más bien el strap compatible con batería. Sabéis que no soy muy fan de los halos en los straps. Pero como los productos anteriores, este me ha dejado loco aunque al principio me llevase contra impresión. Vemos un diseño compacto con muchísimas cosas. Y es que vienen repuestos de sobra para la parte superior y trasera. El sonido de la rueda es fuerte. Pero da mucha seguridad a que no se va a desconfigurar fácil. Y eso es verdad porque hay que apretar fuerte para que se desconfigure. Tiene dos repuestos de atrás diferentes. Pero personalmente el que viene de serie ya me parece tan chulo estéticamente y tan cómodo que no lo pienso cambiar. La manera de engancharlo y montarlo en el visor es una de las más seguras. Eso sí, el facial debe ir lo último que lo indican las instrucciones. Pasar la correa superior al visor y atarla me ha costado muchísimo porque la parte final rígida en el borde es un poco corta. Y eso me ha hecho que me cueste. Es totalmente flexible y ajustable. Y es que mirad, es que es súper personalizable. O sea, se puede adaptar a cualquier cabeza. Y en las instrucciones te viene una recomendación de qué ángulo hay que seguir para estar 100% cómodo. Se lo puse a mi novia y ha dado su aprobación. No necesitamos más. Pero claro, ¿y la batería? Como veis, tiene atrás un pequeño hueco y hay que comprar la batería compatible aparte. En este caso es Anker, que aunque el strap traiga su propio cable, Anker nos da otro en su paquete, que es de 5000 mAh de capacidad. Ahora sí, el precio del strap es como uno sin batería y la batería valía unos 20 y pico euros aparte. Al final vale como con una strap con batería. Aunque si Anker vendiese baterías como estas de mayor capacidad o estuviese otros modelos compatibles, sería la leche. Es todo tan diferente a lo que habíamos visto previamente, que es que, de verdad, merece la pena al menos echarle un ojo. Tenéis en la descripción todos los enlaces de los productos, tanto en su página web, que creo que me han dado un código de descuento para vosotros. Y también creo que está en Amazon, así que... Y aunque este vídeo es patrocinado, yo os quito cada una de las palabras de este guión solito y con mucho, mucho sueño. Pero me despierta ver gente como tú por aquí, así que te dejo también por aquí este vídeo y este botón para que te suscribas. Venga, a disfrutar del visor. Y nos vemos en el siguiente vídeo, por supuestísimo. Gracias por todo. Y gracias a Globular por mandar estos accesorios, de los unboxing que más me han gustado. ¿Te imaginas? Ahora hago una canción de Globular Cluster. Como lo pongas, ¿sabes? Lo voy a editar yo y te mato. Después. ¿Sabes? Después de trabajar todo el mes. No antes.